Desde España, Chile al mundo, cultura. Uno de los pueblos originarios de nuestro país es el pueblo mapuche. Los bailes ancestrales que van a interpretar nuestros amigos de Chile lindo. Esto se ubica en la región de la Araucanía. Es por eso que en el interior y a pesar de los varios siglos transcurridos es posible encontrar pueblos en los cuales el tiempo parece no haber hecho media. Los mapuches del mapudungún, mapuche, que está compuesto por mapu, tierra, y che, gente, es decir, gente de la tierra. Chile lindo, delicado, va a interpretar tres rituales mapuches. Legare a mapuche. Curre y agún. Y por último, pichiche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!